El secretario mexicano de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, recibió el Premio Excelencia y Liderazgo Gubernamental en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil de Barcelona por los avances y reformas en telecomunicaciones. De 2014 a noviembre de 2015, los precios por larga distancia internacional disminuyeron más del 40% y los de telefonía móvil más del 29%. Es por estos beneficios derivados de un histórico cambio estructural donde México se atrevió a derribar barreras que no tenían, que hoy se nos distingue con este prestigiado agardón. La Asociación Internacional de Operadores concedió el Premio a México por su liderazgo mundial en la instauración de políticas adecuadas en el ámbito de telecomunicaciones. y las acciones basadas en principios claros que incentiven la inversión privada, como políticas que apoyen la transparencia, la competencia y la independencia regulatoria. Esta reforma representa un par de avas en la historia moderna de nuestro país y hemos pasado de un México rezagado a un México en movimiento moderno y en movimiento. La ceremonia se llevó a cabo dentro del Congreso en el noroeste de España. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España, Notimex.